¿Lo vieron? Míralo, está hackeando ¿Qué está haciendo? O sea, ese tipo está hackeando Con razón, dije, viene de arriba ¿Pero dónde? Sigue allá Míralo, míralo Tal vez se buggeó Si lo volvemos a ver arriba Ya, es demasiado O es un bug O algo Igual es un bug, porque he visto bugs donde Te permiten lanzarte muy hacia arriba Pero flotar así No, corazón yo dije Vienen disparos de arriba Pensé, ¿saben qué pensé? Pensaba que estaba aquí O sea, como que en algo de esto Y ahorita que lo veo ahí, digo Se metió, ¿cómo? No tengo ni Ah, tiene como flag Falta otro, falta otro Creo que el otro No, el otro debe estar arriba porque Sí, está rico Es un bug Ah, ok Sí, puede ser un bug Y le digo Es que he visto Cosas así de que Te pueden sacar volando Pero nunca había visto Que Que pudieras Quedarte así El micro Les digo Tengo una teoría De quizá Porque el micro No se escucha tan fuerte Como otros días Tal vez porque Lo acomodé a otro lado Y lo desconecté Y tal vez Por defecto Windows me lo bajó un poquito Tal vez Por eso Ahorita lo checo Pero bueno Según yo ahorita está más o menos Bien, a ver Después de ciertos problemas técnicos Tiene que venirse la victoria ¿No? Warzone Turbo No lo olviden Ay, casi Perdón No lo olviden Recuerden que se ponen muy fieles aquí El equipo enemigo Usan camuflajes Usando todo Se vienen a nuestras bases Entonces vayan por las bases Las prioridades de siempre Ya saben Y con eso tendríamos que tenerlo todo cubierto Bien Vamos a sacar No sé con qué empezar Podría desquitarme igual O el Phaeton Tengo dos A ver Un Phaeton A ver qué sale Bien, Darkse otra vez empieza con todo Con El Banshee Perfecto Buenísima, buenísima Voy a tratar de defender aquí Porque ya ven que luego se quieren meter Están disparando Uy Alguien me copió la idea del Phaeton Alguien dijo Hoy es día de Phaetons ¿O qué? Ay, 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 ay Acaben con esos bros Aguas con Con todos los aéreos, eh Aguas con ellos Es más Ya me dio miedo Así que bueno Voy a sacar un láser Porque ya me dio miedo Sí, porque miren Están poniendo muy Nos están como presionando hacia atrás Así que Vamos a necesitar esto Ponte Ponte a tiro Póngate Que se pone Ay, eso quiero Pero no quiero que me agarren desprevenidos Justamente eso quiero Con los lásers Es más No sé si siga veo mi láser Y como no me quiero confiar Voy a sacar otro Creo que sigue vivo mi láser Si sigue vivo, ¿verdad? No sé si desapareció A ver Se oculta Cuidado Capturen las bases No lo olviden, eh Nos están presionando demasiado Esos Phaetons Sí nos sacaron Bastante ventaja Creo que sí le di Creo que sí le di Dammit Están Están súper radios ahorita Ok Eso no estuvo nada bien Les gustó sacar el Phaeton ¿No? Les gustó sacar el Phaeton Con todo, mira Con todo Van con todo Ok, ok, ok Aunque así es como quieren jugar, eh No importa A mí no importa Es más Creo que voy a tener que usar esto A ver Uno de estos ¿Ven? Es lo complicado de todo esto Se agarraron una estrategia muy agresiva Y miren todo lo que hicieron ya Cómete esto No, no, no No me atropelles No me atropelles Ahí está Uf Buenísima, buenísima Como que les faltó un poquito de De Banshees y Phaetons, ¿no? Uy Ahora sí, ahí viene más Míralo, míralo Ay, se ocultó, se ocultó Bueno Hicimos algo de daño con esta cosa Esto, eso Es que me gusta esta cosa porque Ay, no, largué Porque apuntas un poco más rápido Apuntas un poco más rápido Y no hay tanto problema A ver Están pasando, ¿no? Están pasando Pero ni siquiera he podido sacar nada de aquí Mira Ahorita no me sirve esto, pero No cabió ni la pistola, mirad Como que Había el Ote de Phaetons, ¿no? Porque todo el mundo trae Phaetons Roy Mustang A ver Ay, ay, ay Cuidado Mátanlo Ahí está Demonios No me quiero ni asomar Porque mira, hay otro ahí arriba Vamos, amigo Es mío Fuera de aquí Ahora me lo quedo yo Ahí está Me llevé a uno por lo menos Al Roy Mustang Del Full Metal Alchemist A ver De una vez Aunque creo que no voy a usar esto Pero lo cambiamos de una vez Antes que se me olvide Y de todo esto Pues vehículos Antiaéreo, ¿no? Supongo Veo que se están emocionando Creo que vamos a perder otra vez Pero mira, nada más Mira, nada más Con todo lo que iniciaron Ponte a tiro Es que me están molestando A los otros, mira No me dio, no me dio No me dio Hay que tratar de esquivarlos Lo que se pueda Ahí está ¿Qué opinas de eso, eh? Tienes aéreos Hay demasiados Hay demasiados Y siento que he matado varios Y nada más llevo cinco Y siento como si yo hubiera Hecho muchísimo esfuerzo Pero sí está recio ahorita, eh Hay dos Mira, hay un Banshee Había como dos Banshees igual O sea, me destruyen igual fácil O sea, lo que saque, saque Lo que saque, saque Mínimo con esto Mira, así puedo molestar A estos tipos de aquí Ahí sí le corren Ahí está otro Si hubiera sacado un aéreo Tal vez Mira, hay otro ahí Bien feliz Solamente así Pude ganarle Porque están distraídos Están distraídos En lo que yo Les disparo Mira, ahí está el de láser ¿Ya ves? Como no es buena idea tampoco El de láser Ahí está Ahí va Otro aéreo Otro Banshee Otro Banshee Otro Banshee ¿A dónde vas? Querías volar, ¿no? Querías volar Ah, demonios Pues hace lo que se pueda, amigos Estos chavos Se van a acabar Su arsenal de Banshees Se los van a acabar Por lo menos no han entrado Bueno, no han entrado Porque se la pasan volando Por eso no han entrado Pero Igual Ya vean todo el destrozo Que ya hicieron Y eso que comenzamos No comenzamos mal En general Tan mal Ya me hiciste que, amigos Veo un Banshee Ya me hiciste que Siento que es un enemigo Ay, está un tanque ahí Querías volar aquí, ¿no? No está permitido volar aquí Ahí está Aquí nadie vuela Hay un tanque ahí No puedo No voy a poder ganarle Eso, eso Corre, corre Igual me voy a morir ahorita, ¿eh? Pero bueno Vamos a molestar a este bro de aquí Bueno, ya Sabé que eso iba a pasar Eh, pues no sé qué hacer, amigos Sinceramente Vamos a molestar A los que están ahí Haciendo de francotirador, ¿no? No puedo ponerme a disparar a gusto Porque sacan otro Y sacan otro Y sacan otro Ay, no Le quería dar a este tipo Ah Bueno No tengo muchos láser No sé si se... El camuflaje igual y sí Con ese sí podría molestarlos De hecho, pero Tendría que ser poco a poquito Ahorita si me matan con este Agarro el camuflaje Dale, dale, dale Que se arrepienta de atacar Ay, no le alcanzé a dar Sí la maté Sí, ya la matamos Perfecto Silakatzin se llama Nunca he sacado de estos De los chidos De... Cañón de combustible Ay No, no puedo No puedo, no puedo Así menos Si iban a jugar así Entonces pues Pura franco Jugamos a puro franco, ¿no? Ya me dio miedo asomarme No, ya me vio Ay, casi Casi nos lo llevamos Pues no se puede, amigos No podemos ganar Igual no podemos proteger No llegaron en núcleos Eso, ¿eh? Bueno, ya están a punto De llegar Pero no, no llegaron ya Y se acabó Ay, me mataron al final Espero que no nos toque Tryhards Yo también Que los Tryhards Seamos nosotros, ¿no? Ya vieron lo que son Capaces de hacer Entonces Es el punto, amigos Es ese punto Eso es lo que nosotros Tenemos que hacer ahora Nuevos objetivos activados A ver Es más Ya se hicieron Que me gastara Que me gastara Mis Phaeton Eso no se vale Ok, acaben con esos Y recuerden En este mapa Vayan por la base Las bases Así como va a dar Sí, aquí Exactamente Porque Lo que hace luego El equipo enemigo Es que se avienta Las bases Y como todos Se centran en una Luego no terminamos De capturar nada Ouch Ay, no me digas Que te lo quitaron Ah, sí Se le metió alguien Ya ven que les dije Devuélvele a Daxi Eso Te robaron Daxi Yo lo sé Agarré al ladrón De la combi Que se te robó Pero miren El tipo también la regó Porque dejó a casa Otro Banshee O sea, como que se salió Se lo robó Se murió Y se quedó ahí Muerto un Banshee Pero bueno ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Creo que esto es lo mismo Tryhard Tengan cuidado Tengan cuidado Pero bueno Daxi Agarré al ladrón Que se echó a correr Al ratero Que se echó a correr Con tu Banshee Lo agarré Ahí está Perfectísimo Sí Tenemos ya una Ahí otro Mira, hay otro Tryhard con Banshee Buenísima Buenísima ¿A dónde vas? Voy a venirme un poquito Más abajo Porque hay varios aquí Entonces lo que van a querer hacer Es subirse a nuestros Banshees Así como le robaron A Daxi ahorita Uy, cuidado con el No importa que me muera Igual te hago mucho daño Bien Bien Se murió Perfecto Ok Vamos a cambiar rápidamente esto Ahorita sí Tenemos un mejor inicio Que hace rato La verdad Por lo que se puede ver Entonces creo que Está saliendo un poquito mejor ¿No? Un Great Ultra No sé por qué Pero un Great Ultra Me llama Me está llamando El Great Ultra, amigos Ahora, ahora Primero háblame, ¿no? Ay, hay demasiados tanques ahí Cuidado con el monumento Cuidado con el monumento Que se quieren meter De hecho se están metiendo Ay No puedo pasar por acá Vayan, 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 vayan Ay, no puedo Me siento inútil Vayan a la base de ahí Ni modo No estoy tan honesta Hay que mantenerla del medio Tengan cuidado con la del medio Hay que mantenerla Osos Equipo Me gusta el nombre Ay, se me subió alguien No me di cuenta Ay, me salvó Pero igual me morí Ok, ok Están en medio tryhards Pero no está como la otra partida Así que Mantenemos la esperanza todavía Todavía se mantiene un poquitito Un poquitito Es que volteo Y hay banshees volando Mira O tanques o banshees Cuidado Todo Por todos lados volando por ahí Uy, cuidado Creo que Ya no entendí Si ese scorpion Está de nuestro lado O no Oh, ok Está complicando También están medio tryhards Medio tryhards Pero bueno Vamos a aplicar ahora sí La del camuflaje ¿No? Tengo poco camuflaje Pero bueno Esto y una escopetita Me parece bien Es que también se quieren meter acá No sé dónde nos saldría un poquito más viable Un poco más ward Dónde podremos molestarlos más fácilmente Esta cosa no me dura nada Creo que es mi deber ir por los vehículos ¿No? Que están ahí molestando Es mi deber Empiezas a morir Vamos por esta Por la mantis Se ve como que más molestable ¿No? Se ve como que me elevó a subir ¿No? Se ve como que estás muy No te muevas No te muevas Es que me siento que me va a ver alguien Ah, sí te quería Uh, vehículo nuevo Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Ahí está Eh, bueno, funcionó De cierta manera Oh, bueno Nos faltó un poco más Creo que era suscriptor Porque nos golpea O no lo sé A ver Podemos aplicar también La estrategia de quedarnos en la base Y asomarnos y disparar ¿No? Funciona también a veces Creo que esos son enemigos Necesito que alguien se asome Para darle más fácilmente Ahí está Esa sí funcionó Otra vez Perfecto Hay otro más Hay otro más Si le di No, lo mató otro más Pero bueno Los molestamos así Mira Ahí lo le di Ya se me va a acabar Pero esta arma está muy buena Vamos a ver si podemos Gastarla mejor En alguien como tú Y no la gasté como tú Pero bueno Tenemos aquí, miren Una basecita Para recargar Y aplicar la del franco Esa estrategia suele usarse Mucho aquí en estos mapas Se ponen aquí Y como este mapa es circular Puedes ir sacando Armas a distancia Y te puedes cubrir Te puedes cubrir con Con tu base Con el escudo de tu base Eso sí, si te ven También te pueden Te pueden dar A ver Pero Creo que no se nos ha dado cuenta Ahí tengo mal tiro Creo que no se nos ha dado cuenta De que estamos de este lado Disparándoles Ahí sí, mira Ahí sí se dio un cuento Cuidito, cuidito, cuidito Oye, que no nos vea Que no nos vea el tanque Que no nos vea el tanque Ese sí nos va a destruir Asomate No, me estás Hace que me gaste todo No le podemos dar Ahí está Me gastó todo, eh Me gastó todo Ok Bueno, nos llevamos un jefe Por lo menos Ahí está Ahora sí estamos Sobrepasando en puntos, ¿no? ¿Quién es el Tríjar ahora, eh? ¡Uy! En la cara me dio Ok, cuidado con esos Banshees ¿Podríamos sacar Lásers? No lo sé Veo, ok Everest Uy, 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 uy Ya vi que hay Francoteadores, mira Ay, indica, indica, indica No creo que se quiera asomar Eso dolió, eso dolió, ¿no? Ya iba mi base, ¿lo vieron? Ya iba la base Ok Dime que hay otro vehículo por ahí Bien, creo que ya los estamos Medio dominando Eso me gusta, eso me gusta Vamos a cosarlos un poquillo En su base Me quedaría aquí Por si sale un vehículo Y les puedo dar con el láser ¿Quién viene? ¿Quién viene? Igual es importante a los jefes, ¿no? ¿Recuerdan? Uy, buenísima Buenísima Y compadre, Manuel Buenísima esa, ahora sí Bien, los tenemos Medio acorrolados, ¿eh? Que salga un vehículo Que salga otro vehículo Y le damos con el láser, ¿no? Miren, Lord Viatus No, Lord Tyric Vamos a Dale, dale, ¿no? A ver si no nos lo roban Ay Me moví, moví El tiro Uy, ya me vieron Bueno Me la contaron por lo menos, ¿no? Es lo que me interesaba Ya saben, la abeja con feble El otro jefe Buenísima, ahora sí Ahora sí Esas partidas me gustan más Lo malo es que se sirve No Tienen la partición Creo Ya vieron lo que estamos haciendo ¿Se dan cuenta? Ya vieron lo que estamos haciendo Y dijeron Nel Deja de hacerlo Pero bueno Eso también es algo que yo he hecho ¿No? Así como que los ves campando ahí Y vas directamente con un caón flag Hoy, amigo Pienso subir la campaña De Call of Duty Black Ah, sí El nuevo Call of Duty Amigos, ¿qué les parece? ¿No he visto el tráiler? ¿Ya hay tráiler? O sea, vi que lo anunciaron Pero no sé si hay tráiler He de decir sinceramente Que me gustó muchísimo El Modern Warfare En mi opinión Es de los mejores cut Que han salido de esta generación El último Black Ops Estuvo bien Pero Me gustó muchísimo más La temática del Modern Warfare Más realista No tanto de clases No sé si este Black Ops Va a ser igual Pero sí No, Darkseed No No, Darkseed Te vengaré ¿Cómo te atreves? No puedes Y le di Tuviste que le disparé, ¿no? Ay, caray, caray, caray ¿Quién me da? Creo que sí, ¿eh? Bueno, no, no la quitaron Ah, casi le doy Uy, espera, amigo Espera, no Ah, era un enemigo Yo pensando que era un Uy, buenísima Ahora sí Ahora sí ¿Quién es el Tryhard? Dispárame Tú gasta tus balas Tú gasta tus balas conmigo Dale, otra vez Otra vez Otra vez Darkseed, tienes a uno ahí A ver Ah, aquí está, mira Ahora sí Ya no pueden salir de aquí Ahora sí Nos hemos vengado, amigos Esta partida ya es nuestra No más Tryhards Solamente nosotros Ay, se me subió No Adiós, muto por él Es la que Ah, ya no Ya ves, me hiciste sacar un escopeta Y ya no Bueno Ganamos, amigos Perfecto Ahora sí Nada de Tryhards Se intentó Se pudo Y se logró Subtitulado por Jnk